Ya abrimos Mercoplaza Sendero Santa Catarina. Te invitamos a vivir la experiencia del mejor supermercado de la ciudad, con la mejor atención, toda la frescura, calidad y el mejor precio que tú necesitas. Te esperamos hoy de 11.30 de la mañana a 10 de la noche en Mercoplaza Sendero Santa Catarina.